y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? espero que se encuentren super hiper mega bien y que estén preparados para este videazo porque el día de hoy, bueno no vaya a ser el día de mañana vamos a conseguir la nueva skin, bueno de hecho la primera skin que ha salido de esta arma a ver si no son los mejores atributos ni nada de eso, pero bueno en la primera skin de esta arma como vemos tenemos 2000 diamantes, pero antes que todo acuérdense que teníamos el sorteo pillines pensaron que se me iba a olvidar ¿no? pues no, no se me ha olvidado cracks y el ganador y ganadora lo estaré dejando al final del video y por cierto, esta vez no voy a comentar en el comentario, valga la redundancia que dejó el ganador o ganadora en el video pasado ¿por qué? porque quiero ver si están atentos a los videos cracks, así que el ganador o ganadora va a tener que comentar en este video para yo poder dárselo cracks y obviamente que me voy a dar cuenta si hay cuentas falsas o no, porque el comentario ya está hecho ahí ¿y saben por qué me animé a hacer este video? porque ya no tengo idea la verdad porque la agenda semanal está un asco pero es que está un asco y la agenda semanal pasada también está un asco o sea Garena, ¿qué? 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 bueno yo ya di un giro, me dieron estos lentes que pues están horribles la verdad para caídas lo encuentro bonito, sigue el color la moto horrible de hecho y aquí está la primera skin de esta arma y por favor Garena, no me hagas gastar los 1500 diamantes por favor, o sea, te lo pido, por favor, por favor Dios mío, señor finally así que cracks, ¿qué les parece si vamos a dar el primer giro? ahora, ya 19 diamantes, no me recuerde de nuevo vamos a darle no, así, no ok, me dieron las cards, digo la AK 49 giros, aquí ya empieza no, no pero una más porque no das una más ok, tenemos la N4 no te creo que me va a hacer gastar todos los diamantes es increíble la verdad es que aquí duele y creo que por esta arma no vale mucho la pena, ¿ok? no, me va a salir al último, estoy segurísimo vamos que felicidades, ni que nada que felicidades por esta moto ah, bueno, me alcanza para regalar el pase, ¿no? todo por esta arma de verdad todo por esta arma de verdad ok, cracks yo no me quiero alargar mucho le voy a equipar esta skin que bueno, es la primera que aquí está ah, bueno vamos a probarla a ver, cracks estamos aquí en entrenamiento y vamos a probar esta arma sinceramente de hecho debía haber empezado con la normal primero Pendejo bueno, eh a ver eh, ¿dónde está? eh está ay está por ah pero que se cierra solo esto a ver creo que what eh, que miedo, loco ok, eh como no, pero por qué se cierra solo no rápido, rápido, rápido ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está por fin bueno, cracks aquí estamos con la arma con la King Feature y vamos a compararla con la de daño, ¿no? recordemos que la otra tiene uno más de daño y uno más de cargador esta tiene 20 balas tiene espacio para 20 balas y pues bueno veamos cuánto da a la cabeza sin casco da 148 obviamente con dos tiros mata a una persona y al pecho da 27 ok, recordemos esos números 148 y 27 ok lo que sí quiero ver es con cuántos tiros mata a una persona esto es lo que quiero examinar más que todo aquí el daño obviamente la normal con dos tiros lo matamos a la cabeza y aquí en el pechito con ocho balas ocho balas al pecho ok con ocho balas al pecho lo matamos y con dos a la cabeza y ahora vamos a probar la skin si soy sincero creo que me van a estafar re fuerte cracks pero no importa estamos aquí con la arma y esta tiene espacio de cargador de 22 balas esto me sirve cuento que el cargador es un buen atributo para las armas la verdad porque te hace vaciar el cargador un poquito más lento y cuando das al pecho ahí ahí se hubiera acabado antes pero no se acabó así que vamos a probar en el mismo lugar cuánto da la cabeza uy 154 ok me esperaba menos daño o sea son 5 de daño más por solamente un atributo de daño que estás dando ok lo encuentro muy bien la verdad pensé que iba a ser un poco menos de daño pero 154 ojo que está bien acá igualmente lo vamos a bajar de dos tiros a la cabeza y vamos a ver cuánto da el pecho 28 ok aquí cambia un poco 28 de daño solamente te sube uno de daño al pecho que sinceramente no es muy conveniente pero aquí si se ve la diferencia ahí si se ve la diferencia pero bueno como dijimos dos tiros a la cabeza sigue dando esta arma para matar a una persona y vamos a ver al pecho ok miren sigue dando 8 balas pero a la séptima ya te deja con 4 de vida o sea no es literalmente nada puedes dar un pie no sé y lo siguen matando ok ok no hay mucho cambio la verdad no siento que sea muy conveniente que te saques esta arma si es que no la quieres para colección si es que quieres esta arma para para darle mejores atributos que sea más buena no creo que te convenga gastar diamantes por esto la verdad porque no sirve ok si quieres espera el descuento si es que hay no sé si hay pero si solamente la quieres porque es la primera skin y te gusta tener todo lo primero está bien así que bueno espero que les haya gustado mucho el video la verdad la verdad es que me dolieron esos diamantitos perdidos porque no considero que el arma sea muy buena no creo que sirva en el campo de batalla que no se note mucho el cambio la verdad jugué un poco de entrenamiento y no se notaba mucho pero bueno así son las cosas espero que les haya servido este video para que no gasten sus diamantes en esto y esperen otra cosa y pues nada aquí les dejo a los ganadores de sorteos y nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.